La Liga se terminó cayendo con marcador de 0-1 ante el Ala Juelense en partido de ida de los cuartos a final de la Liga con Cacáfe en el Estadio Cuscatlán. Adrián, ¿tiene chance de remontar en el partido de vuelta? Por eso yo siempre lo mantengo y lo digo de que la chance siempre está abierta porque hay que jugar un partido que es sumamente complicado, que es difícil porque no es en una cancha tan fácil, no es en un país que a los saboreños nos vaya bien. Y es contra un equipo fuerte realmente, así que Alianza está muy cuesta arriba, pero bueno, queda la esperanza de que hay que jugar el partido todavía. A ver, se habló mucho acerca del arbitraje, Adrián. ¿Realmente influyó? Yo creo que no, yo creo que el arbitraje al final no interfiere en el resultado. El gol que le anulan a Camilo Delgado creo que está bien anulado, le pegan el brazo. La regla es clara, no hay atenuante, yo creo que el arbitraje no influye en el resultado. Y el técnico Adonay Martínez que hablaba acerca de la suspensión del partido en el minuto 85, pero al final veíamos que los objetos caían dentro del terreno de juego, ¿verdad? Justificado. Sí, hay una razón justificada. Claro que, acordate que las declaraciones son en caliente, pulsaciones altas, no hay mucho oxígeno en el cerebro, hay nerviosismo, hay tensión. Entonces, a veces no se evalúa con la frescura que de repente se hace de otro ángulo, ¿verdad? Pero no tuvo nada que ver la regla. ¿Qué tanto va a influir el retorno de Marvin Monterrosa y también de Mario González con la posibilidad que puedan estar en el partido de vuelta? Y la posible incorporación en el sombonía. Bueno, yo creo que son, de los tres que me nombrás, creo que son jugadores que pueden dar una muy buena mano, que se necesitan ahora que se está a cuesta arriba. Los tres tienen, bueno, Mario es más joven, pero igual tiene una vasta experiencia jugando en selección. Lo de Marvin y lo de Nelson Bonilla, obviamente mucha experiencia, mucha sabiduría. Y en estos partidos se necesita ese tipo de virtud. Así que a ver si le aportan, si se logran poner bien para jugar. Bonilla tiene mucho tiempo que no juega. A ver si la lesión de Monterrosa no le impide o no lo limita también. Y bueno, las armas que tiene Alianza las tiene que poner todas a disposición porque, vuelvo a insistir, es complicadísimo jugar en Costa Rica. Es complicado y es que si bien a la Juelense tal vez no tuvo toda la posesión del balón durante el partido, tal vez no fue tan superior, pero sí fue efectivo. Y es que en los momentos en los que tuvo la oportunidad, lo supo aprovechar. Esos son los equipos que hay que tener cuidado. O sea, los que son efectivos, los que no desaprovechan la oportunidad que tienen y la liga sí lo es. Es un equipo que la gente de experiencia tiene la batuta y bueno, cuando tienen la posibilidad de pegar, pegan. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede entre este encuentro de vuelta entre Alianza y Alacuelense, que será este próximo martes 13 de septiembre, 8 de la noche en Costa Rica, en Alacuela. A ver si todos estos cambios se logran dar durante la semana y Alianza logra remontar este encuentro. Eso, yo creo que todo el Salvador espera eso, de que Alianza lo pueda remontar. Es muy difícil, muy complicado. Y si no, otra vez, todos los equipos alboreños quedarían afuera de la competición. A ver, nos pasaría otra vez más. Nosotros le hacemos la invitación a usted que siga siempre pendiente de lo que sucede en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!